La infracción fue de Cuellar sobre Nico González, el tiro libre para la Argentina, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Romero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Romero! ¡Argentino el cuti Romero con acento cordobés! Dos minutos y medio del primer tiempo, un gran centro al punto penal, al corazón del área cafetera, vino el centro desde la derecha, el cabezazo de Romero, bien arriba, imposible para Ospina, un muy buen tiro libre de Rodrigo Depol, el cabezazo a quemarropa de Romero, que de a poco se gana un lugar con la celeste y blanca. Si te gusta estar acá, la selección argentina es eso, saber sufrir, vivir intensamente, a veces pasarla mal, pero vale la pena, dijo Mascherano alguna vez, la mención para Masche, el jugador con más batallas en la selección, que hoy está cumpliendo años. El claro ejemplo de cómo hay que vivir y sentir a la selección argentina, que el albiceleste sea tu piel, como Romero, en estos dos partidos, jugó muy bien con Chile, arranca con el pie derecho, en este segundo compromiso para él, con Colombia, cabezazo, arriba no pudo Ospina, gana Argentina en Barranquilla, ahora tres y medio del primer tiempo, Colombia cero, Argentina uno. Le va a pegar con la zurda prodigiosa, por arriba van todos, viene el centro, se va cerrando el primer palo, y la terminaban sacando, viene la pelota otra vez, al pecho del capitán, allí va Messi, viene el centro, el rebote, iba Paredes, le quedó a Messi, le pifió Messi, qué raro, Lo Celso la picó, y finalmente Jerry Mina sacaba, después una serie de rebotes se meten dentro del área, mirá qué golazo, ahí está, ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Argentino Leandro Paredes de Papi Fútbol de Potrero Leandro! A los siete y medio de este primer tiempo, un comienzo de ensueño para el equipo de Scaloni, después de una serie de rebotes, intentó Lo Celso, intentó Messi la jugada, comenzó con un tiro de esquina que sacaron en el primer palo, después con una pifia de Lionel, y finalmente la pelota, después de una serie de rebotes, cayó en el área, y ahí sí, el que tranquilizó al equipo, el que clarificó, fue Paredes, enganche para acá, para allá, y después definió de zurda, cruzado ante la desesperada salida de Ospina, está ganando la Argentina, nadie pensaba, si bien nos va bien en Barranquilla, nadie pensaba en este comienzo de ensueño para el equipo de Scaloni, vibrando con la selección, qué lindo es volver a emocionarse con la celeste y blanca, la pasión a flor de piel, y esperando con ansias la Copa América, ¿quién te dice que en un mes podamos romper la racha en el Maracaná, con Messi levantando la copa, y con los de la Conmebol remordiéndose de bronca, déjame creer, déjame ilusionarme, Romanzete, está ganando la Argentina, primero por Cuti Romero de cabeza, después una genialidad de Leandro Paredes, el hombre del Paris Saint Germain, ahora casi nueve del primer tiempo, qué comienzo, qué comienzo de Argentina, 2 a 0, gana Argentina sobre Colombia. Veremos cómo responde Marquesín, recién ingresado en el partido, porque entró, faltando unos minutos en el primer tiempo, por la lesión de Dibu Martínez, cinco minutos y medio del segundo tiempo, el penal para Colombia, le va a pegar esa pelota al número nueve, Luis Muriel, el hombre del Atalanta, atención, casaca número nueve, allí en la imagen Marquesín, el ex Lanús actualmente en el porto de Portugal, de Paul y Borja que discuten, allí en la media luna, la orden del árbitro, va Muriel, gol de Colombia, gol de Colombia, lo hizo Luis Muriel, qué bien que le pegó, tranquilo, relajado, no entendiendo la dificultad del partido y la importancia de esta jugada, le pegó, la acarició prácticamente a la pelota, fue el parante derecho del arquero Marquesín que se tiró al otro palo, abraza al técnico Reinaldo Rueda, descuenta Colombia en el amanecer de la etapa complementaria, ahora quedó a tiro el equipo cafetero, hubo más diferencia en el marcador a lo largo del partido, pero hay que decirlo, Colombia salió de otra forma a jugar el segundo tiempo y ya descuenta y se pone a tiro del empate, 2 a 1 ahora gana la Argentina, va saliendo Cardona en posición de enganche, atención, allí viene el toque por bajo, la pincharon, pedían una mano, menos mal va saliendo Foyt, metía Moreno de atrás, la perdió Foyt, sacala, se pone nervioso Romancete, la apertura por la derecha para Cuadrado, viene el centro para Cuadrado del cabezazo, gol de Colombia, sacala Foyt querido, gol de Colombia lo hizo Miguel Borja, gol de Colombia lo hizo Miguel Borja, la tenía que reventar Foyt a cualquier lado, en casi 49 empata Colombia, el cabezazo de Miguel Borja no pudo controlar Marquesín, le han pasado cosas malas a la Argentina en este segundo tiempo, en realidad todo comenzó en la recta final del primer tiempo con la lesión de Dibu Martínez, que estaba seguro, que estaba bien, después el penal infantil de Otamendi sobre Uribe, en el amanecer del segundo tiempo, y se fue viniendo Colombia, fue parejo el segundo tiempo, pero Colombia más protagonista, Cuadrado la figura, el centro no pudo, Jerry Mina sí, le gana a Foyt también, ¿no? Sí, Foyt regala la pelota y después pierde arriba, sí, con Miguel Borja no puede controlar Marquesín, y el empate de Colombia en la recta final del partido, quedando un minuto, 2 a 2 Colombia y la Argentina.